¿Crees que no habrá ningún problema? Oh, eres mi mujer, Pamela. Eres de mi familia. Eres una Ewing. ¿Sabe lo que hacemos con la gente como usted, señor Jackson? Ray, tráeme un rifle del armario. Soy el embajador de buena voluntad de la compañía Ewing. Pues ahí llevas un montón de buena voluntad. Mi padre los llama chiflados, tolerantes, borrachos, bandoleros, pero solo así los independientes siguen siendo independientes. ¿Crees que deliberadamente te traicioné? Si uno vive con víboras, se convierte en una de ellas. J.R. tiene razón. ¡Solo eres una cualquiera! Suelen. ¿Fue su hermano el que la metió en esto, señorita? Es una pregunta muy razonable, señorita Barless. Señora Ewing, perdóneme, por favor. Si vuelves con Bobby, el infierno será como una fogata de campamento. Romperé la tregua que hemos hecho y todo volverá a empezar. Entraremos en una pelea de perros que hará que las antiguas sean como una riña de enamorados. Y en cuanto a Cliff, emplearé toda mi influencia y hasta el último dólar que tenga para destruirle. Acabaré con el señor Cliff Barless para siempre. Bobby ya no está en el mercado. Se retiró cuando se casó. Y dejó el campo libre para ti. Claro que, por lo que he oído, eso hace que el campo siga bastante libre. Necesitabas una lección. Y la única forma de que te entrara en la cabeza era que llevaras la compañía de tu madre a la bancarrota mientras yo esperaba tranquilamente. Todos podemos ver que se está haciendo pedazos lentamente, pero sin remedio. ¿Y quién va a culparla? Es duro averiguar que Digger Barless no era su padre, que su padre era un vaquero vagabundo y ladrón, y su madre una ramera. ¿Quién no va a sentir lástima por una pobre chica así, eh? Hay otras cosas importantes para una mujer, además de la belleza. No si estás casada con un Ewing. Te olvidas de que estoy casada con Bobby, no con J.R. ¿Qué más da? Te tratan siempre, siempre como si fueras algo de su propiedad. Es difícil de explicar. Sí, me imagino que es difícil de explicar que una madre abandone a sus dos hijos. La verdad, no sé cómo alguien puede hacer eso. No me sorprende tu interés por suelen. Es igual que tu madre, una borracha que se va con cualquiera. Eres un cerdo. Me repugnas. No soportabas la batalla por la Ewing, eh. Oh, cuánto sufrías. Por eso le abandonas y te largas al sur de Francia con tu amigo querido para que te cure poco a poco tus heridas. Dime, ¿Mar Grayson ha sido el único o has estado con algún francés para variar un poco? ¿Piensas quedártelo, como siempre? Tienes a mi hija viviendo en tu casa, pero no me vas a quitar a mi nieto. El mismo viejo, Digger Barnes. Oh, no, no soy el mismo. Hace solo un rato, antes de entrar, decidí perdonarte. Por robarme y quitarme lo que era mío. La enemistad de los Barnes y los Ewing continúa. Siempre ha sido una lucha desigual. Los ricos Ewing contra los pobres Barnes. Pero eso se acabó. Juro que destruiré a la familia Ewing. Es curioso cómo las cosas pueden variar. La lucha entre los Barnes y los Ewing es ridícula. Ojalá John viviera para oírte decir eso. Tuve una pesadilla, una pesadilla horrible. Karen, tranquilízate. Nada de eso ha pasado. Estamos juntos. Y te quiero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.